¿Usted profesa o practica la fe católica? Yo soy cristiano y quiero también aclararlo. Hay en la iglesia evangélica, hay una denominación cristiana. Pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo. Porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron. Porque Él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Entonces, si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos. El cristianismo es humanismo. Si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Entonces, porque hay la paradoja como en todo, de quienes son seguidores de Jesús, Cristo, pero no siguen su ejemplo.